Fui porque me iba a decir, cuando ya estaba enamorado Ay, estoy aquí en la composición Yo le dije que me gustaba Y le pedí que me aceptara No repongo y me dejo así Pero yo pensaba que sí, porque ya les he besado Pero yo pensaba que sí, porque ya les he besado Y yo pensaba que sí, porque ya les he besado Y me enseñó como otra persona Y yo le llegué con rosas, pero no se viera Y yo le llegué con rosas, pero no se viera Y yo le llegué con rosas, pero no se viera Y yo le llegué con rosas, pero no se viera A ver qué dice Vamos a acatarle un disquito aquí de mi compadre David Que me están pidiendo también De mi compadre David, ¿os vos? Vamos a complacerlo A ver qué dice ¡Ven! ¡Ven! La leche lo joduma y bailaré con ella La leche lo joduma y bailaré con ella Y está montando mi cerveza y a la boca cantando siempre de la cabeza Y está montando mi cerveza y a la boca cantando siempre de la cabeza Y está montando mi cerveza y a la boca cantando siempre de la cabeza ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a terminar con una canción! Nos bajamos un ratito y viene la tanda Parrandero para todos los que quiera cantar una canción le vamos a dar la oportunidad entonces después de de esta tanda viene, descansamos un ratito, un ratito no muy largo y viene la oportunidad para todos, todos los que quiera cantar una canción se le da la oportunidad aquí ahora después de esta canción ya nos bajamos, descansamos un ratito y viene la tanda Parrandero a ver qué dice viene Julián ahora a ver qué dice, mi hermana de Iván, si quiere cantar una canción a ver qué dice Como ella me trata Hay siempre me da un besito Cada vez que llego Y me guarda muy bollado Jujito de araña Hay siempre me da un besito Cada vez que llego Y me guarda muy bollado Jujito de araña Oye Mi zapatito No me ponen Oye Su trato bonito Apañame cierre Su trato bonito Apañame cierre Jujito de araña Su trato bonito Apañame cierre Oye mi joven Oye mi joven Escucha a tu hijo Oye 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 Ahí siempre me viene dando lo que le provoca Ya soy padre y me subvierta, me quiere tener Me dice papito, a mí me pones de él Su trato bonito, a mí me tiene Me dice papito, a mí me pones de él Su trato bonito, a mí me tiene Me dice papito, a mí me pones de él ¡Sus trató bonito! ¡Amaño me tienen! ¡Sus trató bonito! ¡Amaño me tienen! ¡Sus trató bonito! ¡Sus trató bonito!